Pues pareciera que el equipo no está pasando por el mejor momento futbolísticamente, incluso se debate si Belko Paunovic debería de seguir al mando del equipo de Tigres. ¿Cuál es la postura de la directiva en este aspecto? ¿Se puede asegurar que Paunovic continuará al menos lo que quede del torneo? Buenos días a todos. Antes que nada, quiero decirles que estamos muy molestos por esta situación. Esto no es Tigres. Estoy convencido que el equipo está para más. Y hoy estamos concentrados en trabajar en conjunto para afinar detalles que nos permitan salir a la cancha el sábado y busquemos ganar. Hoy, Torado, dependiendo del resultado de este sábado, ¿sería si sigue firme o no el proyecto Belko Paunovic? Te lo vuelvo a repetir. Hoy estamos enfocados en trabajar, en afinar detalles, tanto dentro como fuera del campo de juego, para buscar salir el sábado a ganar. En eso estamos enfocados, en salir el sábado a ganar. ¿Han platicado con Belko sobre la situación del equipo? ¿Qué es lo que ve el cuerpo técnico en conjunto con ustedes? Tenemos una comunicación muy abierta. Platicamos continuamente. Y hoy, en lo que estamos enfocados todos, es en prepararnos lo mejor posible para el sábado y que todos estemos en la misma línea para buscar ganar. ¿Qué es esto, señor presidente? ¿Qué es esto, señor presidente? Entendemos que la afición puede estar molesta. Estamos molestos, al igual que ellos. Y esto es no más para trabajar, para enfocarnos en el partido del sábado, afinar pequeños detalles que nos permitan ser el equipo que nos haga ganar.